sean bienvenidos a esta segunda edición de las jornadas académicas de encuentros dancístico inclusivos más teatro 2021 son bienvenidos a esta conferencia que se titula la danza inclusiva en personas con síndrome de Williams es para mí un gusto y un honor presentarles a la invitada que justamente nos va a compartir sus experiencias en este tema ella es licenciada en danza folclórica mexicana por el instituto nacional de bellas artes y literatura es socia activa del instituto de investigación y difusión de la danza mexicana asociación civil en la delegación ciudad de méxico en la cual participa en congresos y simposios anualmente en diferentes estados de la república mexicana actualmente es docente en la subdirección de educación inclusiva de la diversidad sexual y funcional en los puntos de innovación libertad artes educación y saberes mejor conocidos como pilares de la ciudad de méxico es una profesional humanista que establece el arte como el canal de percepción kinestésico idóneo para el desarrollo humano en donde la visualización la creación la ejecución e interpretación permiten el reforzamiento de la inclusión la identidad nacional y la pertenencia cultural desarrolla e implementa la propuesta metodológica para la enseñanza de la danza en personas con síndrome de Williams la cual se basa en proponer el movimiento y la palabra como parte de aprendizaje kinestésico sin más cedo la palabra a la maestra invitada la licenciada tania báez rivas maestra muchísimas gracias por atender el llamado a esta invitación muchas gracias licenciado alejandro para mí es un gusto estar con ustedes el desarrollo de la danza efectivamente es un proceso y el descubrimiento de las diferentes formas como se se genera la danza inclusiva también requiere de un proceso requiere incluso porque no decirlo así de elementos de investigación los cuales pues claro que por supuesto se invita a las nuevas generaciones que se acerquen a esta área ya que si se requiere de un proceso de investigación donde todos los elementos que constituyen su nivel escolar puedan integrarse puedan vincularse y puedan generar lo que se conoce como pues la investigación en danza y aplicada que es creo es lo más importante no solamente generar un documento sino realmente que este sea el sustento pero a raíz del documento tener también una aplicación en nuestra contexto y en nuestra vida cotidiana y bueno es ahí donde es justamente surge mi interés por desarrollar la danza pero desde otra perspectiva un poquito voy a voy a darles un panorama de cuál era o cómo era mi forma de percibir la danza previo a pues esta experiencia todo comienza pues yo estando en la carrera en la licenciatura de danza folclórica de limba bien lo decía el licenciado en la presentación estando yo como estudiante empiezo a percibir otras formas en que podíamos desarrollar la danza ya que bueno de manera personal yo cuento con algunos elementos diferentes porque cada una de las personas es diferente en sus corporalidades y uno de ellos es mi estatura entonces era algo muy curioso que al inicio de este de este viaje de esta exploración al principio ustedes recuerden que en una época determinada la danza era especializada esto quiere decir que también se requería de corporalidades muy específicas entonces esto generaba que algunas corporalidades que no cumplían con los patrones que no estaban establecidas en los lineamientos de que requería la institución pues no eran aprobados entonces justo en esa transición estaba yo cursando porque mi estatura es muy pequeñita yo miro unos 50 entonces no se percibe en cámara pero lo soy este pequeñita y pues en esa época todavía la danza en su nivel en su la forma como se estaba egresando al bailarín eran dice eran bailarines la carrera estaba desarrollando bailarines bailarines que por supuesto necesitaban este esta estatura de una forma pues elevada la cual les permitiera a nivel escénico o la teoría que se tenía es que a nivel escénico fuera mucho más perceptible entonces bueno un poquito en esta sensación de de percibirme que hasta cierto punto pues estaba frustrando se estaba quedando pues corta no el elemento de poder ingresar a una institución y poder seguir con mi formación dancística porque si bien la había llevado desde muy pequeña entonces bueno cuando surge esta posibilidad de decir que la licencia se genera la licenciatura en danza folclórica empiezan a cambiar las percepciones de que se de qué tipo de de formación debería tener un licenciado qué áreas debería de tener un licenciado en danza no solamente enfocarnos en la ejecución de la danza y es ahí donde también se ponen en cuestionamientos sobre pues qué lineamientos debe de cubrir no un bailarín una bailarina y sobre todo qué tipo de investigar qué tipo de más que de investigación perdón qué tipo de elementos tendría que cubrir este nuevo pues autor o el personaje que se iba a encargar de la licenciatura que iba qué características tendría le egresado en ser un licenciado en danza y entonces bueno es cuando yo ahí surge la situación de demostrar que justamente la licenciatura cuando establece sus lineamientos pone cuatro áreas de especialidad una es la docencia la coreográfica la área de investigación y por supuesto la de ejecución entonces ahí teníamos esas cuatro áreas que nosotros en la licenciatura necesitábamos cubrir las cuatro entonces es cuando en justamente en el ingreso de esa carrera se me pone a prueba en mi primer de mis primeros exámenes mis primeros exámenes se me pone a mí a prueba sobre sobre si iba a cumplir con las características todavía con este precepto que todavía este digamos lo este elemento juicio está este estigma de la parte de venir de cómo se requería un ejecutante y es cuando yo hago una intervención y dentro de mi examen hago pues el acercamiento de que no no solamente mi corporalidad diferentes sino que también los lineamientos de la carrera estaba pues haciendo el llamado a personas que hicieran otro tipo de elementos como la investigación la coreografía y la docencia entonces yo es ahí donde donde parto y exijo de cierta forma mis derechos para poder ser parte de la disciplina transística entonces es cuando ya me integro formalmente logro pasar esta primera prueba de estatura y no solamente estatura sino de conocimientos y entonces empiezo a profundizar por supuesto que toda la carrera era un elemento pues de de poder contrapuntear está este estigma sobre mi estatura sobre el hecho de esta visión que se tenía y justamente en octavo semestre empiezo teníamos una materia que por eso creo es muy importante lo que menciona el licenciado que se genera se abre la apertura de una materia optativa donde se podía desarrollar acercamientos de elementos pedagógicos hacia las personas de con con discapacidad entonces a partir de ahí para mí se abre una brecha muy interesante de investigación porque había estado cursando ya toda la carrera el hecho de saber que se podía cómo se debía implementar la danza a través de elementos pedagógicos cómo ser un buen docente cómo desarrollar la investigación como me pues elementos coreográficos pero en toda la carrera no había yo percibido que podía llegar a tener población diversa no entonces es ahí donde se abre un parteaguas una necesidad porque no decirlo una pequeña necesidad de poder querer acercarme a esta área del conocimiento conozco diferentes en sobre todo docentes que van guiando también mi aprendizaje y también reconozco su su acercamiento que es la licenciada leti la licenciada bueno perdón el licenciado alejandro y ellos pertenecientes a la escuela en el y gloria campovello me acercó a ellos son profesores concierto ya acercamiento que ya habían llevado cierto patrón de conocimiento acerca de la danza inclusiva es ahí donde yo tengo mi primera visión acerca de cómo se podría generar una clase de danza en personas con discapacidad sin embargo no había todavía empapado me toca todavía ser alumna y entonces lo percibo como alumnado pero no con esta visión todavía de cómo no cómo se genera cómo se desarrolla cómo lo hacen estos docentes o cómo se acercaron algunos de ellos en base a que ya tenían cierta práctica a que habían estudiado ciertos elementos que pudieran apoyarlos y bueno llegó la oportunidad de trabajar con la asociación de personas con el síndrome de williams beren es un dato muy interesante porque como que todo esta parte en donde se vincula este universo de posibilidades porque yo estaba en este acercamiento a nivel escolar tenía la posibilidad de acercarme esta escuela madre que es la escuela mel y gloria campo bello estos docentes que estaban como pioneros y al mismo tiempo había la posibilidad un este una invitación para trabajar con esta asociación y pues al mismo tiempo me estaban requiriendo lo que es mi servicio social entonces para mí se me hizo algo pues bueno vamos a probarlo este tomamos esta perspectiva comienzo mi servicio social y es un gran choque conceptual con todo lo que ya traía del bagaje educativo y lo digo así porque finalmente a veces considero y percibo que el proceso de educación todavía es muy estructurado y pareciera que está dentro de una cuadrícula donde los elementos que no están en esas características o que no cubren esas características dentro de esa cuadrícula pues entonces están fuera de esa cuadrícula entonces están fuera de eso entonces las personas y las corporalidades que no estaban dentro de esa cuadrícula pues había una desinformación de cómo tratarlas de cómo o de dónde de dónde poder analizar o documentar el proceso pedagógico entonces cuando llego con estos pequeñitos me doy cuenta que existía muy poca información que las redes sociales era un parte aguas porque podría percibir vídeos podría recair la información básica que la área médica era también un parte aguas para poder empezar la investigación pues pedagógica pero era muy interesante percibir que no había estudios más allá no no había más y les voy a explicar por qué a qué se debe a que qué características tienen las personas con síndrome de williams beorn y por qué es tan interesante bueno las personas con síndrome de williams beorn empecemos desde las características físicas cuando están en un proceso de gestación en el cromosoma es decir el proceso básico de la gestación en el cromosoma número 7 es eliminada una pequeña fracción de este cromosoma y al verse dañado tiene una y genera una gran variante en toda la parte física de estas personas es decir que las personas con síndrome de williams nacen con características muy peculiares empecemos como les decía desde la parte física cuando nace el pequeño tiene características muy similares a ellos le llaman así es el síndrome del elfo del duende porque sus características son tener o conservar orejas puntiagudas un poco los ojos rasgados narices afiladas cuerpos muy delgados y sonrisa extravagante y ahí les voy a explicar por qué es importante mencionar las partes físicas es muy similar y se puede percibir a un pequeño duende entonces esa primera base es el acercamiento que se encuentra en las redes sociales y era muy interesante percibir cómo se le describe como un duende con esta persona alegre de los cuentos animados en la siguiente fase que voy en el descubrimiento es que este cromosoma no solamente hizo variantes físicas perceptibles sino también a nivel interior una de ellas es que daña o tiene una constante daño en la parte cardíaco cardiovascular entonces comúnmente se tiene que estar monitoreando el perdón la latido del corazón de estas personas se tiene que tener un monitoreo constante porque si efectivamente muchos de ellos tienen o llegan a sufrir paros cardíacos o pueden llegar a tener algún soplo o pueden llegar a tener elementos principalmente problemáticas de corazón entonces es muy importante estar atentos a estas personas en cuanto al sistema cardiovascular posteriormente tienen dificultad para respirar también hay afectación en pulmones hay afectación que esto viene a partir de elementos pues estructurales del cerebro es decir que nosotros tenemos nuestro cerebro sabemos que tenemos diferentes partes en nuestro cerebro debidas en parentales frontales ajá qué pasa con el cerebro de las personas con síndrome de uñas bueno a específicamente la parte matemática lógica matemática y de la captación en cuanto nosotros lo conocemos para para hacerlo mucho más simple nosotros lo conocemos como la lecto escritura sí que es la parte en lo que nosotros podemos hacer la captación por medio de la visión por supuesto pero podemos captar el mensaje escrito en un pizarrón y poderlo llevar a la transcripción entonces comúnmente nosotros también dentro del desarrollo yo percibido como el español entonces la parte de la lógica matemática junto con esta parte del español estaban completa y absolutamente limitadas ya que la parte destina del cerebro al ejecución de estas labores se había dañado y quedaba un fragmento muy corto es decir es como si nosotros tuviéramos una parte de nuestro cerebro que estuviera siendo aplastada para que estuviera haciendo encimada por otra parte del cerebro que está mucho más grande que había crecido mucho más entonces tenemos una parte que la parte lógica matemática y de la parte bueno del español que la teníamos nosotros pues acortada y que no permitía pues el procesamiento y de esta parte esta otra parte que vemos que es mucho más amplia que está de cierta manera pues siendo dominante en la parte del cerebro estamos hablando de la parte de la parte artística la parte musical es como si fuera y que ustedes lo podrán ver en algunos estudios las personas los músicos tienen una parte de su cerebro mucho más amplia en la parte musical no en la parte entonces pasábamos era muy interesante porque yo decía cómo cómo vamos a poder trabajar con estos pequeños que a simple vista tenían como basta a simple percepción tenían bastante dificultades entonces cuáles eran los elementos que nos arrojaba los diagnósticos que nos arrojaba la parte médica bueno que estos pequeñitos a partir de los tres cuatro años no no estipulaban que estas personas pudieran ni siquiera tomar un lápiz que estas personas iban a tener una una muerte prematura iban a fallecer este pues muy jóvenes que estas personas iban a tener complicaciones para poderse integrar en escuelas en escuelas regulares que había algo también muy interesante que también se causaba a nivel cerebral que no tenían o no tenían la posibilidad de tener la captación de mediante su cerebro captar imágenes dañinas eso quiere decir que si una persona y sobre todo en el rastreo de rostros por ejemplo si una persona violenta o agresiva se llegaba a acercar con ellos ellos no iban a poder distinguir los rasgos y entonces comúnmente se denota en las primeras características que les comentaba que son personas muy alegres entonces esto es porque su visión y el rastreo que tienen lo que nosotros también tenemos la posibilidad de ver o tener la percepción de personas cuando hay una agresión o cuando están enojadas o cuando esto ellos no lo podían generar entonces comúnmente iban a ser sonrientes y felices y iban a tratar con mucho agrado a estas otras personas no importa si se les estaba dañando entonces incluso hablaban de que si una persona que se los quería secuestrar o si no ellos no tendrían una reacción inmediata ante un rostro pues maligno ¿no? entonces es ahí donde todos estos diagnósticos médicos nos daban el arrojar a personas incluso muy sensibles que podrían sufrir complicaciones incluso sociales lo que es más interesante es que en el primer contacto físico que yo tengo con ellos percibo que son personas exactamente muy agradables pero sus características físicas a diferencia de este espectro de las personas con discapacidad las personas con síndrome de Williams eran personas que podrían distinguirse dentro de una población regular como personas muy común o muy relacionadas con nosotros o con nosotras ¿no? entonces era algo como que ahí causaba la impresión porque yo cuestionaba mucho a sus familias si estos pequeñitos de primer contacto por ejemplo en escuelas regulares podrían entrar y podrían ingresar y no darse cuenta a simple vistas de que era una persona con síndrome de Williams y me decían así es ¿no? ¿por qué? porque incluso a lo mejor dentro de nosotros habitan pequeños que les dificulta mucho el procesamiento lógico matemático que les dificulta mucho las áreas de español y es ahí donde entra el cuestionamiento porque comúnmente en nuestra estructura pues de educación la matemática las áreas de matemáticas y las áreas de español son la base del desarrollo de las infancias entonces y con estas características que nos arrojaban de que ellos realmente físicamente podrían pasarse apercibidos dentro de un grupo regular entonces pues mi cuestionamiento era todavía mucho más profundo porque era investigarlos y saber si dentro de nuestra población incluso podrían existir niños con síndrome de Williams que a lo mejor tuvieron un espectro muy bajito del síndrome y nosotros no darnos cuenta ¿no? o estarlos tachando o estarles limitando porque a lo mejor son niños y no y de manera discriminatoria decir que son burros o que no saben o que no saben escribir o que no saben y entonces ahí realmente ¿no? lo hago mención porque se tiende a percibir que las infancias que no cumplen con las características entonces quedan fuera ¿no? entonces estos infantes y lo digo así porque físicamente ahí sí hay un retraso físico de la parte mental físicamente van con su proceso de desarrollo convencional digo aparte de las afectaciones que les suelen presentar pero es pueden seguir ellos su edad corporal pero su edad mental sí hay un retraso aproximadamente unos 10 o 7 años entonces cuando conozco a digo a estos pequeños es porque mentalmente tenía a infantes su forma de comportarse eran pequeños de entre 7 y 5 años pero físicamente tenía pequeños o sea su cuerpo eran chicos de 11, 12, 15 incluso de 20 años entonces fue muy interesante trabajar con ellos y les platico todo este panorama porque la danza ahí es donde surge un parteaguas muy interesante porque ellos ya habían iniciado ciertos acercamientos a la música de manera convencional las familias se empiezan a dar cuenta que estos chicos pues tienen interés un interés muy profundo por la música pero por supuesto porque a nivel cerebral a nivel físico tienen un sobredesarrollo en la parte musical entonces ya había el interés incluso la asociación de síndrome de Williams de México ya había tenido este primer contacto con el INBA justamente con la escuela de iniciación artística entonces intervengo yo ya que me habían invitado a trabajar con ellos y fue muy interesante porque la danza a través de sus posibilidades corporales nos arroja cosas muy interesantes ¿a qué voy? la danza por eso es ahí que yo hago una propuesta didáctica metodológica porque hace un parteaguas a través de que la danza si lo percibimos desde esta perspectiva que el arte en general pero la danza trabaja corporalmente diferentes canales de aprendizaje es decir nosotros trabajamos a través del cuerpo y la memoria kinestésica eso quiere decir que a lo mejor mentalmente no alcanza a registrarme un procesamiento lógico matemático ni del español pero a través de la corporalidad puede desarrollar memoria y puede generar ciertos elementos a través de su corporalidad también tenemos otro elemento muy interesante de estos canales de aprendizaje por supuesto la audición es decir que me estaban haciendo captación de elementos musicales mucho más fuerte que un alumno regular de la danza es decir que ellos podrían tener elementos mínimos musicalmente hablando incluso de grabaciones era muy interesante percibir cómo alcanzaban a escuchar determinados sonidos que incluso eran imperceptibles para mí entonces era para mí estar en una profunda investigación de qué es lo que estaban escuchando cómo lo estaban escuchando, qué ritmos llamaban mucho más su atención entonces esos fueron los primeros acercamientos corporales a través de qué movimientos podían apoyarnos sin llevarlos a la aceleración cardíaca entonces y qué elementos de la música podrían favorecer y estimular de una manera mucho más enriquecedora posteriormente percibimos que tienen otros elementos de captación por supuesto la danza a través de la parte visual, la parte sensitiva y bueno el gusto no lo llegamos a experimentar pero sí la parte o el otro canal de percepción que es la visión y el canal de la sensibilidad el canal de la visión fue súper importante porque sí había un rapor, sí había un elemento muy importante de percibirme a mí generando a la danza entonces para ellos igual que a los infancias era muy importante que yo estuviera ejecutando con ellos en una primera instancia entonces ¿qué fue el trabajo principal de esta propuesta metodológica? fue lograr que los diversos canales de aprendizaje, de percepción que tenemos a través de la corporalidad nos permitieran entrar a los diferentes canales que ellos también perciben entonces tal vez no iban a lograr un elemento efectivamente de poder lograr tomar a lo mejor el lápiz que yo vi muchos de ellos agarrar el lápiz pero en cuestión de por qué hago esta burla o esta risa o esta risión ¿por qué la genero? pues porque efectivamente rompe mucho ya la parte incluso del diagnóstico médico con lo que se estaba percibiendo que ellos sí podían generar entonces desde ahí como romper con esos estigmas de saber que el elemento médico estaba siendo un poco fracturado a través de percibirles a ellos haciendo otros elementos entonces sí era necesario saber que a lo mejor a través de un pizarrón y un elemento estructurado dentro de un pizarrón de clase no iba a ser lo convencional sino que íbamos a necesitar este uso completo de la corporalidad para que ellos pudieran empezar a tener diversos aprendizajes entonces es a través de este viaje que empezamos a conocer y sí claro por supuesto la danza folclórica mexicana empezamos a hacer un parteaguas de qué les comentaba hace ratito qué ritmos podían acercarnos el primero que nos acercó y que fue muy interesante fue el repertorio de Yucatán este elemento junto con Tabasco fueron muy enriquecedores para ellos aparte de este estado de ánimo que generaba la música de Yucatán y la música de Tabasco pero déjenme decirles que ganó Yucatán entonces estas jaranas que empezamos a implementar fue muy interesante ver la reacción anímica que tenían ellos lo que les generaba la forma de inmediata como ellos empezaban a percibir la rítmica entonces empezamos a trabajarlo y cómo logramos hacer vincular conocimiento, lenguaje, lenguaje no verbal estamos hablando de lenguaje físico con lenguaje verbal cómo vincular todos estos elementos con sus características bueno fue necesario hacer uso de lo que nosotros conocemos en la danza como lenguaje kinestésico y con estas características que tiene el lenguaje no verbal y también el lenguaje por supuesto la estructura gramatical sobre todo nuestra estructura gramatical en español porque tal vez tiene algunas variantes hablando de otro tipo de lenguajes específicamente estructuramos que los niveles de composición del lenguaje podían irse estructurando por kinemas, morfo-kinemas hasta crear lo que es una palabra es decir, para manejarlo un poco más simple ir desde la mínima parte del movimiento la más pequeña del lenguaje no verbal y empezar a crear pequeñas estructuras de movimiento que nos generarán palabras es decir, pequeños movimientos de pequeños movimientos juntar otro movimiento y generar lo que sería una parte física ya un movimiento un poquito más propiamente hablando entonces tuvimos que ir sí, efectivamente a lo mejor hablemos de una punta cómo generar nosotros el picado que nosotros conocemos técnicamente perdón cómo generar nosotros una planta cómo generar el talón qué partes de nuestra corporal necesitaban generar ellos entonces fue necesario desmenuzar muy mínimamente las partes del movimiento para poder empezar a implementarlo esto tuvo que ser reforzado con el lenguaje verbal es decir, que nosotros necesitábamos que por ejemplo nosotros manejamos algunas canciones infantiles porque era necesario estar en la estructura mental de los jóvenes con síndrome de Williams y entonces por ejemplo utilizamos el piojo y la pulga entonces esa fue una de las canciones utilizadas utilizadas utilizamos el con un pequeño movimiento ya que habían logrado esta base de movimiento que es el picado el piojo hacía un movimiento de planta entonces hacíamos el piojo y hacíamos estructuradamente plantas alternadas que eso a lo mejor en un grupo convencional suena muy sencillo pero realmente para implementarlo con ellos requirió todo un proceso previo de las partes mínimas del movimiento y generara entonces a través de esto un lenguaje un lenguaje verbal vinculado con el movimiento entonces generamos esta vinculación se logró obtener resultados físicos el seguimiento era muy interesante porque la memoria corporal de ellos del registro corporal fue constante y muy determinante no era necesario hacer bastantes repeticiones para que ellos lo recordaran porque aquí recordemos que también incluimos la música entonces al incluir la parte musical era necesario vincular estos tres elementos el lenguaje no verbal con la parte verbal con lenguaje verbal con la parte musical entonces tuvimos que también descifrar musicalmente qué estructuras tendrían que ir convergiendo con esta parte de física entonces bueno de la ejecución física entonces ya a raíz de esta poder conectar estos tres elementos es que empezaron los chicos los chicos con síndrome de Williams empezaron a arrojar ya lo que sería pues ya el movimiento en sí empezaron a desarrollar aparte de que le agregamos la parte emotiva que ellos estaban teniendo porque la generaron desde el primer contacto con la música pero fue mucho más enriquecedor darnos cuenta ya cuando todo estaba dentro del sistema de movimiento que estaban bailando entonces fue muy interesante verlos comenzar ahora sí que como cuando los los padres dan nuestros hijos los primeros pasos y se alegra uno que ya camina así fue muy interesante percibirles bailar de una forma que estaban haciendo la captación del movimiento del de todo este pues convenio que estábamos nosotros logrando este convenio lo digo así porque estaban conjuntando varios elementos a la vez y se estaban plasmando ahora que era o por qué fue tan interesante no solo generar el movimiento bueno a partir de que pasamos a elementos de la coreografía de que pasamos a hacer elementos de trabajo de pareja porque porque era muy importante también el trabajo entre ellos de la vinculación social porque lo que se estaba generando era justamente hacer un parteaguas hacer un rompimiento fracturar una estructura de educación convencional para nosotros a través del cuerpo generar otro tipo de pues de apreciación del conocimiento entonces es cuando nosotros a nivel coreográfico empezamos a denotar que ellos también tenían un un recuerdo un recuerdo corporal de los trazos coreográficos que se necesitaban pero ahí bueno no lo comenté previamente déjenme les explico un poquito hasta ahí íbamos con el avance de las personas con síndrome de Williams a la par yo tenía un grupo un grupo base es decir un grupo de la misma edad mental que mis que mis chicos con síndrome de Williams y esto a mí me servía para ir viendo los avances de ambos grupos este grupo era un grupo regular de chicos regulares que pertenecían en ese momento al centro deportivo de Chapultepec y este otro grupo era el grupo de los chicos de la asociación con síndrome de Williams entonces iba llevando a la par las dos los dos implementos de la danza y logramos en cierta manera ir acercando estos grupos no se integraron o no se quisieron integrar porque desde un inicio porque la danza a nivel inclusivo requiere por supuesto generar otras estructuras de acercamiento desde un primer contacto y para mí era muy importante percibirles un poquito en este contexto descontextualizados cada una de sus áreas para poder hacer el estudio de qué pasaba con los dos grupos era para mí muy importante tener el grupo pues de estudio y el grupo que estaba avanzando en su forma digamoslo así regular entonces ambos implementados con la misma estrategia empezamos a hacer ciertos acercamientos el grupo control el grupo base de poder que este grupo tuviera sensibilización previa al contacto con los chicos de síndrome de Williams se llevó una dinámica de sensibilización en el grupo de pequeños de las mismas edades estoy tratando de recordar pero más o menos estamos hablando de chicos que tenían entre cuatro no perdón cinco seis siete ocho años y que más o menos tenían la vinculación de mi edad mental de mis chicos con síndrome de Williams entonces empezamos a percibir que las dinámicas de sensibilización previas necesitaban ser llevadas porque si bien las infancias son muy sensibles al poder convivir con personas con discapacidad necesitamos hacer cierto abordaje de ciertos temas por ejemplo el tema acerca de las infancias a lo mejor ellos reconocen cuando una infancia regular reconoce si hay agresión o si hay negación o si incluso hay discriminación y aunque sabemos que mis chicos con síndrome de Williams tal vez no iban a denotar de primer contacto si había discriminación o alguna expresión de rechazo por parte de estas infancias para mí era muy importante que sucediera justamente lo contrario que mis chicos de grupo control pudieran tener una visión clara de lo que iba a pasar de este encuentro de qué iba a generar ¿sale? porque era tan importante generar en la primera etapa de la sensibilización porque percibimos que comúnmente las infancias aprendían o prenden de ciertos ejemplos incluso de familia ¿no? de que pueden generar este primer rechazo por la diferencia a través de cómo observan los adultos de cómo reaccionan los adultos ante esta diversidad entonces fue un proceso de civilización que no sólo abarcó a las infancias sino que también incluyó a la parte pues del materno y paterno es decir de las familias para poder acercarles a qué es lo que iba a pasar cuando tuviéramos un encuentro en conjunto hacemos este primer contacto poco a poco del acercamiento con ambos grupos y ahí es donde entra realmente el trabajo de la danza inclusiva ahí es donde abre parteaguas qué métodos íbamos a utilizar para poder integrar estos grupos cómo generarlo a partir de qué y pues nuevamente la danza es muy importante porque la danza nos genera diferentes estrategias nos dan juegos los cuales por supuesto que a través del juego aprende la infancia pero nos estábamos percatando de que las infancias regulares tenían el mismo interés y el mismo agrado que los chicos con síndrome de Williams la única variante era la parte corporal porque teníamos como la misma parte emotiva pero la parte hablando a nivel pues un poquito más de acercarnos a la parte de la observación pues se percibía que los chicos con síndrome de Williams eran más grandes ajá eran mucho más grandes en tamaño y bueno logramos nosotros vincular de cierta forma el grupo a través del juego el primer contacto fue el juego posteriormente cuando empezamos nosotros a generar el lenguaje estructural que ya habíamos utilizado en ambos grupos fue muy sencillo fue muy fácil realmente porque el lenguaje no verbal ya estaba insertado ya estaba implementado en los dos entonces estábamos hablando el mismo lenguaje estábamos nosotros todos en una misma convivencia sabíamos de lo que estábamos hablando no hubo una pérdida en cuanto a que él habla diferente o él sabe o él lo hace diferente a lo mejor sí percibimos en unas pequeñas ya dentro de la investigación coreográfica que cuando entrábamos al proceso coreográfico los chicos con síndrome de Williams recordaban mucho más las partes musicales y estructurales de la danza que incluso mi grupo regular mi grupo control que yo así no yo hago este nombre del grupo control se dejaba guiar por los chicos con síndrome de Williams y eso fue algo muy interesante porque lo recordaban con más facilidad los chicos con síndrome de Williams recordaban mucho más rápido la parte musical entonces ese fue este el final de los resultados fue algo muy interesante de percibir que se notaba como a veces ellos se convertían en guía entonces bueno ¿a qué voy con toda esta parte y claro que los invitaría a conocer el proyecto ya final aterrizado que fue mi proyecto de tesis tardó un tiempo en ser aprobado porque finalmente la escuela todavía con algunos preceptos ahí acerca de que la danza pues era complicada y generar una evaluación de de que las personas con discapacidad podrían estar generando danza era ambiguo para un sistema que estaba muy estructurado todavía y que percibía que un bailarín tenía que ser como un poco más perfectible entonces es cuando yo me doy la tarea de hacer mucho hincapié de llevarlo mucho más al fondo la investigación no solamente en la parte de lo que nos había arrojado sino sustentar de una manera más fuerte el proyecto para que fuera evaluada y valorada la tesis y finalmente lo logró la tesis sale está en la Escuela Nacional de Danza Folclórica por si ustedes se quieren acercar a ella y bueno cuáles son los resultados y lo impresionante de todo este proyecto bueno para de manera personal quisiera yo yo también pues sobre todo abordarlo creo que lo que a mí me deja dentro de la experiencia dancística es que las diversas posibilidades que tienen nuestras corporalidades nuestras diversas corporalidades los diferentes canales de percepción que tienen las personas con discapacidad a veces de manera visual parece que fueran limitantes pareciera que la percepción con que somos o como fuimos educados es que las corporalidades deben ser de cierta forma con ciertas estructuras que deben de poseer dos brazos dos ojos y hablar de cierta forma y expresarse de cierta forma y aprender de cierta forma pero creo que si logramos percibir que en esa ausencia es evidente que exista ausencia es evidente que los chicos con síndrome de Williams tenían múltiples características que podrían afectar físicamente el desarrollo corporal estamos hablando que realmente hay la posibilidad de percibir no la ausencia sino estas habilidades que poseen es decir en base a una ausencia entonces tenemos mayor grado de posibilidad de percibir que haya que haya que haya que haya a través de esta ausencia que ok esto no existe no puede caminar no puede percibir con la visión no puede escuchar o no puede no puede aprenderse algo en matemáticas o de español pero tiene problemas de corazón pero ¿qué sí puede hacer? que esa sería el cuestionamiento que yo siempre hago y que me gusta percibirme en cada diferente tipo de alumno y de alumna que llegan pues conmigo y que también yo intervengo un poco es ¿qué sí puedes hacer? ¿qué sí? ¿y por qué canal puedes generarlo? si nosotros descubrimos el canal en el que la persona va a trabajar es mucho más fácil trabajar a partir de ese canal que si solo nos basamos en la negación en el no hay en el tal vez no pueda o en el nunca va a poder o la persona va a fallecer ¿no? porque si estamos basados en el estigma entonces no vamos a poder construir como otros elementos es necesario romper y fracturar esto y poder ver qué sí puede hacer cómo abordarlo a través de ese canal y creo y considero que el arte es un acercamiento perfecto para poderlo hacer es un área donde suba posibilidad tan amplia que tiene a nivel de canales de percepción diverso nos va a permitir aceptar diferentes formas de aprender de aprender ahora sí que poder aprender ¿no? de poder así como dice la palabra aprender el conocimiento ¿no? impregnarlo a nosotros y bueno el resultado ya a nivel tesis es que las las personas con síndrome de Williams lograron incluso agarrar por supuesto el lápiz e intentaron hacer diseños coreográficos que eso dice uno ¿cómo? nació en ellos una percepción de poder trazar lo que estaban haciendo de poder recordar porque era muy interesante ver que querían un lápiz un cuaderno para poder ellos empezar a generar conocimiento y eso fue la parte física pero a partir de nosotros percibir que ya estaba siendo un procesamiento de querer generar la acción de poder decir yo quiero apuntar esto porque lo estoy aprendiendo y realmente me está gustando y lo quiero desarrollar pero no solo eso sino que el bagaje a nivel teórico que arroja la danza estaban estos chicos aprendiendo sobre geografía historia bueno la parte de la historia mexicana entonces estábamos por otro canal de percepción acercándolos al conocimiento sin necesidad de tener estructuras de formación básicas o en la estructura que se tiene convencionalmente el aprendizaje entonces fue muy interesante ver que ellos aprendieron porque sí aprendieron el conocimiento porque arrojaron resultados de ello y bueno lo más importante fue que el grupo control actualmente chicos ya mucho más grandes de edad son personas que actualmente desarrollan procesos inclusivos es decir los chicos regulares aprendieron se lograron vincular con personas con discapacidad lograron empatizar con personas con discapacidad estrecharon redes sociales a través de la danza entonces eso fue creo que un agrado mucho más profundo porque realmente la danza inclusiva es eso generó que grupo de personas con otro grupo de personas se vincularan a través de sus gustos de sus pasiones de sus posibilidades a través de decir incluso preguntarse cómo era el paso oye tú me guías de poder experimentarse y eso es algo que valoro mucho que la experiencia para ambos grupos finalmente fue que lograron llegar a un empatía y que creo que eso es lo que busca la danza percibir al otro o a la otredad percibirla con otra posibilidad no sólo con la ausencia porque si se persigue percibiendo así o si seguimos en esos canales pues es cuando nos damos entrada a discriminar nos damos entrada a decir eres diferente a mí nos damos entrada incluso a negar al negar que se puede que sí hay una posibilidad los chicos con síndrome de Williams también actualmente siguen siendo chicos pues dentro de sus determinantes chicos que no no tienen una muerte prematura que siguieron bailando que siguen desarrollando la danza la música que muchos de ellos podríamos percibir que si desde las primeras elementos que ellos estaban a nivel mental en su primera infancia si se sigue construyendo a través de las corporales a lo mejor podríamos tener un avance mucho más fuerte de su proceso de aprendizaje que si solamente se les tiene señalados en grupos solamente para desarrollar elementos básicos o si se les tiene solamente en casa porque lo único que pueden hacer es estar ahí en casa sino que se les puede abrir la posibilidad de hacer otras formas de aprendizaje entonces creo que eso es importante y es a donde llegamos y a través de esa experiencia que yo les agradezco pues este canal en donde nos permiten a nosotros poder compartir nuestras experiencias el poder vincularnos como parte de un grupo de poder estrechar las redes sociales entre los elementos que nos gustan que es la danza igual que como lo hicimos con los dos grupos poder a pesar de la distancia a pesar de un elemento que venimos de pandemia poder volvernos a vincular y poder nosotros decir que llevamos un pequeñito de avance en la investigación que pudimos acercarnos a cierto avance de la danza vista desde otra perspectiva vista no solamente con el hecho de que sea algo de visión o que sea algo estético o que sea algo como un show sino vista la danza como una herramienta que nos permita permitir a otro ser humano también desarrollar sus aprendizajes y pues invitarles a que sigan construyendo a que puedan acercarse áreas de investigación que no se hayan abordado porque la danza y el arte en general nos va a aportar muchas áreas de investigación que están todavía líneas de investigación perdón que no han sido ahora sí que no han sido intervenidas que no se han abierto porque se tiene temor a poder generarlas porque tal vez tardes tres años o cuatro años en titular porque no tienes diferente decir hijo es que a mí lo único que me gusta es bailar entonces yo les invitaría a que si ustedes nacen ustedes una pequeña semita de poder generar una tesis donde ese elemento sirva de sustento para otros compañeras y otros compañeros entonces estamos abriendo un panorama de que la danza también se perciba diferente y bueno eso esa es parte de mi experiencia con mucho gusto dejaré mis contactos para que ustedes si es necesario o requieren de una guía o requieren de algún apoyo pues a nivel teórico los pueda apoyar actualmente sigo trabajando con personas con discapacidad he tenido que también meterme a otras áreas de investigación para poder y de aprendizaje para poder seguir haciendo uso de diferentes tipos de lenguaje pero pues siempre con la visión de poder transmitir nuestra danza y sobre todo de que esta se convierta en una herramienta entonces pues esta es esta es mi experiencia maestro Ale al maestro Alejandro pues muchísimas gracias y aquí estamos para lo que ustedes necesiten el área académica de la licenciatura en danza del instituto de artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo agradece a la licenciada Tania Báez Rivas por su destacada participación en la segunda edición de la jornada académica de encuentros de artístico inclusivo más teatro 2021 la coordinación le hará llegar vía digital su constancia de participación maestra y de verdad estamos muy agradecidos por compartir sus experiencias inclusivas en la danza con la comunidad universitaria buenas tardes buenas tardes Gracias por ver el video.